¡Suscríbete al canal! Más negro, el negro de negría, no el nazi. Bueno, Raza, hemos decidido crear la Steam Geek Wars. ¿De qué se va a tratar esto? Todos los juegos que nos han visto jugar, los vamos a volver a jugar, ¿ok? Pero va a ser una competencia en donde cada juego nos va a dar una puntuación de acuerdo al lugar donde quedemos, ¿ok? Al final de todos los juegos, no sabemos si van a ser 6 o 7 o algo por el estilo, pero al final, el castigo que vamos a recibir es que 3 de nosotros vamos a tener que salir con los labios pintados durante un stream. Maquillados o como quieran, pero el chiste es verse bien pinches guapas, bien putas sexys con los pinches labios acá, rojo, pasión. Y con orejitas, y con orejitas. Sí, ándale, las orejitas. No, le hemos pintado, no pinches disfiguros a la garga. Güey, se ve bien verga, güey, así con orejitas para vernos bien putas. Es la oportunidad para volverte puto, güey, y es válido. ¿No llevas tu cara, Alga? Sí, ahí está mi cara, güey. No, si eres el pato normal, güey, chécale. Ah, ya aparece mi cara, güey. Ah, ok. Fuga, 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 dale, ready, papu. Ah, ve, 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 ve. No, 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 tranquilo, tranquilo, no, sin nada. Güey, si yo soy malísimo en estos juegos, cabrón. ¿Cuál soy yo? Ah, ah. Oye, ¿ese, ese pedo no sale nada? No, güey. Es la madre. No, ya me mataron. ¿Quién, quién es ese? Carga, me mataron, cabrón. Es el de la gordita. Y ahora, ¿quién me, quién me... ¿Quién es ese güey que está allá? No sé. No sé. ¿Quién es ese güey que está allá? ¿Quién es? No sé. ¿El delta, no? No, 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 yo estoy muerto. Es el tontum, güey. ¿Es el like de tu? ¿Quién es ese? No, pero el tontum está del lado izquierdo, ¿no? Yo soy el lado derecho, güey. Yo soy el cabezón, güey. ¡Ah! Organícesse, vergas. ¡Hala! Güey, espérate, espérate, espérate. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué, güey? Espérate, güey. No, mames. ¿Es en serio que no te pegó? No, 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 no. Ale, por puto, güey. Me querías matar, güey. Güey, se desvió la bala para arriba. Órale, puto, vénse. ¡Ay, no seas más! ¡No, muérete! Se quedó tragando verga a mi pinche pato, güey. Esta man se ve como el pinche counter. Putas balas se van chuecas, güey. Te va a quitar el arma, güey. No. ¿Qué? ¡Uy, tú cargaslo, tú cargaslo! ¡Hurridita! Espérame. ¡No, güey! ¡Ah, da full cagada, güey! ¡Oh, mames! ¡La cagaste, pinche de él, güey! Güey, no... Estos juegos no me pidan mucho, güey. Son malos, güey. ¿Qué pedo con eso, pinche? ¡No, mames! No seas más... ¡Güey, qué pedo con esa arma! Güey, agarro una pinche pistolita pedorrita, güey. ¡No, güey! Mira... Espérate, espérate, espérate. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La verga, gorila! ¡Tatatatata! ¡Tatatatata! ¡Ah! ¡Suéltate! ¿Otra vez? Ese es para que lo agarren, ¿no? Y lo mandes a volar. Sí. Y la cagaste, carajo. ¡Uh! ¡Qué pedo con la flor! ¡Wey, me maté yo solo! Mi hermosura que rendió Se pasó de verga No mames, güey Güey, me mató mi granada, güey Estuvo murió solo Güey, ¿dónde estoy yo, güey? Estamos de la verga, güey Y pinche gorila Joto acostado como una perra Mátalo, agáchate Mira, mira, el otro pinche negro En mongol Los dos pinches negritos Los mongolitos, güey Mira, bajando con estilo, papu Ahora sí, perro, vente Va por los pinches samurái, güey Va por las de samurái, güey Espérate, güey No, hombre, güey, maliste Ninguna tenía balas No, voy a salir volando Agárralo, agárralo, güey Agárralo, agárralo, güey Bótalo eso Que puto, güey Da la verga, güey, hijos de la verga, montoneros, güey Güey, esa madre te empuja en vez de matar al güey que está al lado de ti No, mames No, mames, curre, güey Güey, yo te maté, güey, me mataste, ¿cómo fue eso? ¿Un tronado, papu? Eh, no sabes Dale, perro, ven No, mames Verga, güey, todo armado y cuanta madre, güey El pinche gorila no hay traje Güey, no, 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 no No es un player, güey A la verga No, perra Pico, que la puerta no se cierra, güey No, güey Ay, pero si te pega abajo, güey Sí, pinche foto, güey Lado, güey Güey Dejé mi propia granada, güey No, va Alas, mire Es que no es todo bueno, güey Pienche foto, güey Tienes que dejar de jugar esta mierda, güey Güey, no lo había jugado desde la última vez, güey Güey, qué triste, mi carita ni avanzó, güey Güey, uno A la madre A la verga, güey Hacquero, hackero, hackero Mi cara ¿Por qué no? Está todo choco, qué pedo Perro ¿Cómo me caí? Pendejo Yo me equivoco, pensé que yo era tú, güey Es como El vaquero del vaquero de lo ese Hijo de su, güey Yo soy el tryhard No se puede No No mames Me voy a morir El delta metió presión, pinche delta, güey Ahí está mi cara Ponte mi cara, ponte mi cara ¿Me lo puedo poner? Sí A la verga ¡No! ¡Tu granada delta! ¡Tu granada! ¡Oh, dispare! ¿Qué pedo con ustedes, güey? Ya se convirtió en el tontón para sentirse más seguro No No ¡No, corruí! ¿Qué pedo con las... Aventrándose las camas y la chingada? ¿El delta? ¿Qué estás haciendo? No sé, güey, espérame No mames Qué bueno que la mataste, no sé ni qué estás haciendo Quería ir por mi arma, güey No la pude agarrar, vale, está cerrado No, mames, corre, corre ¡Uh! ¡No, what the fuck! ¡Márte! ¡Hala, a ver, me quemé! ¡No, no, 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 güey! Güey, me quemó, güey El gorila no hizo ni puta madre, güey Eso nada, güey Nomás se quedó ahí, güey Ya no Güey, el bombero Yo lo rescato, papu No, me morí ¡Qué pedo! ¿Cómo me mató ese hijo? ¡No seas maravilloso! ¡Soy Mario Almada, puto! ¡Soy Mario Almada, la verga! ¡No me pude dar! Nomás tiene una bala, esa madre ¡Uy, pero te mi hija! ¿Cómo la agarro? A la madre, se voy a agarrar esa madre ¡Corre! ¡No, mames! ¿Cómo se agarra con la OV, no? ¡Oh, me mató! ¡A la madre, con la metralleta! ¡Vierga, ya no tengo conde agarrar arma, güey! ¡Vierga, dónde está la ser, güey! ¡Ah! ¿Y ese pato? ¡Ay, se le cayó la cara! Güey, no puedo salir de aquí, güey No, güey ¿Estás atorrado? ¡Agárrala, agárrala, agárrala! Estoy atorando, no la puedo agarrar, güey Me tapa la puerta ¡Tutum, quítame de aquí, güey! A ver Tuntun que pedo Que te va we Oh no te dio Hijo de la tostada we Valió manes we Eso estuvo bueno Hasta que gané una No 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 Tuntun No Hijo de la No Tuntun 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 No te di Wtf Que pedo donde ando No seas Culo Te fue al otro lado we No me mori No mames we Ah tenia la Ah pinche gorila foto we Jajaja Habia aprecion la de ustedes we Que p*** Que pedo Que pedo Veera we No me mori We me tiré el arma we Te deje ganar alca Te deje ganar Ya lo se ya lo se carna Muchas gracias No si la agarró Que pedo No mames Es enserio Quedó uno vivo No No we Se mató medio moto we No mames agarra motosierra este we No 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 Dale perro Dale perro Dale perro No seas mamon we Donde esta la motosierra Tuntun matalo porfavor we Que venga el hijo a la verga A la verga Jajaja Chingue esta su madre Jajaja Jajaja No mames Sabes que nos ganó el gorila no? Si Creo que si No en esta no mate nada we Nada we El Tuntun mató todo we Jajaja 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 Creo que ya ganó el gorila Si Jajaja Jajaja Un puntito Un puntito A huevo No es tan trek hard A ver entonces aquí el gorila quedo Pien con cuatro puntos Mira yo ya yo me lo estoyestra geteando con tu pinche trofeo culero mira Ya 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 ta con uno maldito osea A un A la verga se quiton Ahiies ta wey como que amados Bueno raza pues las cosas van asi 4, 3.1, 2 Este el gorila me en primer lugar Pues el Tuntun me idé yo perdiendo de momento Jajaja Pero es al principio no? Faltan varios Así que nos veremos en el siguiente juego Adiós gente, chao Chau